Hoy para ustedes tenemos un video donde les presentaremos el futuro de la cohetería experimental por y para México. Este futuro está en manos de un grupo de jóvenes llamado Propulsión UNAM, un equipo multidisciplinario formado por jóvenes nacido en 2020. El equipo, como decíamos, se formó hace poco más de cuatro años y desde entonces ha trabajado en múltiples proyectos relacionados con la cohetería espacial. Propulsión UNAM es una de las divisiones de la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería, AFI, y sigue en proceso de reclutamiento para expandir el equipo. Estudiantes de ciencias de la computación, ingeniería mecánica, ingeniería química o ingeniería mecatrónica adquieren conocimientos adicionales a sus planes de estudio para desarrollar cohetes de alta potencia cada vez más ambiciosos. Varios son los cohetes experimentales desarrollados por el equipo de 29 estudiantes del equipo de Propulsión UNAM. El primero fue el cohete Comodo, equipado con una computadora para registrar los datos y liberar un paracaídas. Se trata de un vehículo impulsado por motores sólidos a base de nitrato de potasio y puede elevar hasta un kilogramo de carga a una altura de entre 500 y 1000 metros. Con el objetivo de multiplicar por tres el desarrollo de cada una de las generaciones de cohetes, el de la segunda generación, el Insurgente. El Insurgente, que es un cohete de 2.7 metros aproximadamente y 22 kilos de peso, fue diseñado para llegar a una altura máxima de 3 kilómetros. Alcanza una velocidad máxima de 980 kilómetros por hora, 80% de la velocidad supersónica, 1.234,8 kilómetros por hora. La mayoría del fuselaje es de fibra de vidrio. Tiene dos tipos de computadoras de vuelo y un motor de combustible sólido que da un impulso total de 10.000 newtons por segundo. El empuje que da la combustión surge de la mezcla de nitrato de potasio como oxidante y sorbitol como combustible. Y por último está el cohete Hitler, su más ambicioso dispositivo. Una estructura de 4.5 metros de longitud que tiene como objetivo alcanzar una altura de 9 kilómetros, propulsado por el primer motor híbrido fabricado en México, capaz de alcanzar velocidades mayores a las del sonido. Fabricado con materiales tan accesibles como las fibras de vidrio y de carbono e impulsado con combustible a partir de óxido nitroso. Hitler es el primer cohete híbrido experimental. De acuerdo con información proporcionada por los propios estudiantes, para la construcción del artefacto, exceptuando algunos componentes para la computadora que resultaban difíciles de crear, nada fue comprado. Todo fue elaborado por los mismos alumnos, antenas, base de lanzamiento y protocolos de seguridad, entre otros elementos. El desarrollo de Hitler exigió un gran esfuerzo por parte del equipo al requerir una variedad de válvulas, tuberías, control de fluidos, instrumentación compleja y la aplicación de normas de la American Society of Testing and Materials para el desarrollo de sistemas ricos en oxígeno. Además, a fin de garantizar la resistencia de su estructura durante el vuelo, se utilizó fibra de carbono. Se aplicaron nuevos métodos de recuperación y debido a que el vehículo alcanzaría una altura de 9.000 metros y los transmisores de radio comerciales quedarían fuera de rango, se diseñaron circuitos de radiofrecuencia con la asesoría del Instituto de Astronomía de la UNAM. Todo lo hacemos nosotros. La filosofía de trabajo que tenemos es que todo lo que vayamos a volar o que desarrollemos sea propio, menciona el equipo. Para ellos, parte de la adrenalina y de la capacitación es poner a prueba lo que hicieron con sus manos y cerebro. Explican que, por ejemplo, el cohete insurgente es prácticamente un vehículo completamente sellado. Se pone en un riel de lanzamiento que le da estabilidad y dirección los primeros metros. Cuando alcanza la velocidad suficiente para no desviarse, se acaba el riel y el cohete sigue subiendo solo. Una vez que el cohete alcanza su apogeo, si cayera por sí solo, se estamparía a una velocidad muy alta, alrededor de 300 a 400 kilómetros por hora. Pero la idea es que no se destruya el cohete, sino que lo podamos recuperar íntegro y volver a utilizar, comenta Sebastián. El equipo desarrolló un sistema de recuperación que activa dos paracaídas en momentos distintos. La computadora de vuelo, a través de sensores, va recopilando datos. Cuando detecta que el cohete ya va a caer, manda una señal eléctrica que hace detonar unas cargas pirotécnicas. Esa explosión separa el cohete de una forma controlada y deja que salgan los paracaídas que frenan la velocidad del cohete. Además, hay un GPS para localizarlo. Para probar los motores, hacen mediciones electrónicas para calcular la cantidad de impulso o cuánto tiempo se tarda en quemar. Los datos permiten hacer una simulación para saber qué tan alto llegará el cohete con ese motor. Para nosotros, este tipo de iniciativas y este grupo son cosas que hacen que el país avance. ¡Orgullo mexicano! Queremos leer sus comentarios sobre este tema. ¿Pueden ser estos proyectos grandes avances para la cohetería no solo espacial, sino de defensa de México? Un saludo y gracias amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!